Música Es en esta oportunidad queridos amigos que nos trasladamos hasta el municipio de Chocalla donde su máxima autoridad municipal lleva a cabo la entrega del nuevo camino en lo setado dentro de la comunidad Pucarani que lleva consigo el sistema de alcantarillado y por supuesto el sistema de agua potable Música Llevando varias obras para su población en esta oportunidad nos encontramos en el municipio de Chocalla donde su ejecutivo municipal realiza la entrega de un nuevo camino en lo setado en la comunidad de Pucarani colindante con la carretera principal La Paz Oruro y en el que dentro del mismo proyecto se brinda el servicio de alcantarillado como el agua potable Son Alonso, Chacapata, Alonso queremos decir que estamos muy agradecidos de manera muy clara queremos enfatizar que estamos conflacidos, estamos realmente congratulados y agradecidos por esta obra de un nuevo setado hermano alcalde gracias por este año estas son las obras que necesitamos los vecinos gracias por interpretar nuestras necesidades y nuestros ejemplos hermanos alcalde Te invitamos pues, con estas sencillas palabras, a pasar por acá, a inaugurar, y siempre, siempre hermano, tienes que sentirte aquí en tu casa, porque aquí con obras siempre serás bienvenido, y queridos hermanos, hermanas, ayúdenme a dar un voto de aplauso aquí a nuestro alcalde. Estamos acá para poder inaugurar el enlocetado, que une básicamente el asfaltado con la carretera nacional, que es la carretera Oruro. Estamos nosotros orgullosos de construir este enlocetado, que también al mismo tiempo se ha construido el sistema de alcantarillado. Así que hermanos, muchas gracias por esas palabras, gracias por augurar esta obra, que sea enhorabuena hermanos. Hermanos, enhorabuena esta obra, que sea en beneficio de las zonas de la comunidad Pucarán y del municipio de Achocaya, y en beneficio de nuestros hermanos transportistas. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias hermano. Gracias hermano. Gracias hermano. Alcalde que es ingeniero Damaso Minaja Huanca, por la obra que nos ha hecho, tanto encantariado y enlocetado, le agradezco honorable. Por eso gracias hermanos, hermanos queridos, daremos un aplauso a nuestras autoridades. Y viva el alcalde, que sea futuro alcalde hermanos, que siga con sus obras. Que sea enhorabuena y que esta obra pues sea, y que dure años por años, que sea en beneficio de los vecinos de acá de la comunidad Pucarán y también para, en beneficio de nuestros hermanos transportistas que van a circular por acá. Así que enhorabuena hermanos. Gracias hermano. Realizar la entrega del enlocetado de esta avenida que tiene un ancho de 12 metros. Sin embargo queremos agradecerles a ustedes porque para poder invertir en la construcción de este enlocetado era importante la aprobación de vía. Y lo han hecho estimados vecinos. En ese entendido como municipio hemos visto también que es importante la construcción del sistema de alcantarillado antes de construir el enlocetado. Por lo que conjuntamente con ustedes se ha construido el alcantarillado. Y ahora podemos observar el enlocetado de esta vía que es muy importante. Una vía que une el asfaltado Molino Andino Mayasilla con la carretera fundamental o con la carretera nacional La Paz Oruro. Entonces esta vía es muy importante para nuestro municipio porque es una vía de escape, es una vía de desarrollo para nuestro municipio. Y lo más importante, nosotros somos un municipio productor o productivo. Producimos zanahoria, lechuga y todo lo que son hortalizas y verduras. Por lo que ahora nuestras hermanas y hermanos productores van a poder transitar por esta vía, van a poder sacar sus productos hacia la ciudad de La Paz. Así que esta vía es una vía de desarrollo, una vía que va a beneficiar no solo a los vecinos, a los comunarios, sino también va a beneficiar a nuestros hermanos transportistas. Que van a circular día tras día por esta vía que es muy importante. Así que hermanos vecinos y comunarios, les rogamos que puedan cuidar porque si no lo cuidamos, bueno, seguramente va a estar, vamos a tener que realizar mantenimientos. Les pedimos hermanos queridos que puedan siempre trabajar en el tema de mantenimiento y cuidar la construcción del alocetado. Hermanos, nosotros desde el municipio tenemos ese objetivo de seguir construyendo más enlocetados para nuestra querida Chocaya. Así que hermanos queridos, hoy estamos felices entregando esta construcción del alcantarillado y la construcción del enlocetado. Hermanos queridos de la comunidad Pucarán y del municipio de Chocaya, ayuden a decir ¡Que viva Chocaya! ¡Que viva! ¡Que vivan obras para Chocaya! ¡Que viva! Muchas gracias y enhorabuena. Estamos acá en la comunidad Pucarán y entregando el enlocetado que beneficia a la zona Alonso, a la zona Chacapata, a la zona Soxaña y básicamente a toda la capital de la Chocaya porque esta vía es una de las vías que une la carretera asfaltada Molino Andino Mayasilla con la carretera fundamental o nacional La Paz Oruro. Entonces esta vía es una de las vías muy importantes que sale a la altura YPPB que es de la ciudad del Alto y por eso es que nosotros hemos considerado construirlo la construcción del enlocetado y hoy pues nosotros entregando este enlocetado obviamente en coordinación con nuestras autoridades agrarias como ser subcentral, presidentes de zona, secretario general, nuestro hermano de control social. Cada uno de nuestros hermanos achocayaños hoy están felices de recibir esta obra que beneficia prácticamente a toda la capital de la Chocaya. No solo a los vecinos, también beneficia a nuestros hermanos transportistas porque sabemos que esta vía es una vía transitable a diario, una vía de escape, una vía alterna a la carretera asfaltada por lo que nosotros hemos considerado que es muy importante su construcción y lo hemos construido. Y no solo eso, también hemos construido, antes de construir el sistema de, perdón, el enlocetado, hemos construido el alcantarillado que beneficia a las zonas Alonso, Sofzaña, Chacapata. En ese entendido, este enlocetado tiene su sistema de alcantarillado y paralelo también tiene su sistema de agua potable. Por lo que nosotros pensamos que a la fecha se está satisfaciendo con los servicios básicos y también con la infraestructura de la construcción del enlocetado. Y obviamente que Achocaya tiene bastantes necesidades y nosotros vamos a seguir trabajando con más obras, trabajando por educación, por salud y por el deporte. ¡Gracias!